Seamos honestos, aún con los mejores tutoriales, automatizar un casco es un proceso tedioso, largo y frustrante. Afortunadamente, hoy les traigo la solución a este problema. Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal y hoy estoy muy emocionado ya que fui contactado por PCBWay. PCBWay es una empresa que se dedica a la fabricación de circuitos impresos en pequeña, mediana y grande escala. Y bueno de entrada les adelanto que el prototipo que creamos funciona de maravilla y que es el mismo circuito que he estado compartiendo a lo largo de todos estos vídeos. Antes de comenzar no olviden de suscribirse al canal ya que vienen proyectos muy interesantes y más tutoriales sobre fusión 360, electrónica e impresión 3D. Ya dicho esto, comencemos. Para crear el circuito utilicé Fritzing que es un programa muy fácil de utilizar y muy barato. Lo que me gusta mucho de este programa es que podemos pasar de un circuito en protoboard a un esquema y a un PCB muy fácilmente. Para poder exportar la información primeramente tenemos que revisar las medidas de nuestro PCB. En este caso tenemos una medida de 60 por 60 milímetros. Una vez el circuito validado vamos a exportar en Gerber. Este tiene que guardarse en una carpeta única ya que tendremos que comprimirlo posteriormente. Ahora pasemos a PCBWay.com. Aquí la primera información que tenemos que entrar es la medida de la placa y después la cantidad de tablillas. El proceso de compra es muy fácil y realmente las informaciones estándar propuestas son las que recomendaría para el circuito simples. Una vez toda la información validada tendremos que pasar a nuestro carrito y seleccionar la orden para subir nuestro folder comprimido. Después de una semana de espera recibí el paquete. El empaque es simple pero eficaz. La calidad de las tablillas es muy buena y a primera vista todo parece en orden. Recomiendo siempre utilizar un multímetro para verificar la polaridad y el circuito. De mi parte noté que el circuito estaba correcto pero lamentablemente tuve un error y exporté el diagrama al revés. Esto no es nada grave solamente tendré que cambiar las orientaciones de algunos componentes. Para soldar traeremos a mi buen amigo Octavio. En una tablilla común un arreglo de este tipo me toma alrededor de tres horas ya que tengo que verificar detenidamente cada conexión y preparar jumpers. Con esta solución en PCB me tomó un tiempo cronometrado de 20 minutos. El resultado es increíble y lo que más me gusta es cómo se ven los componentes limpios. Como les comenté tuve algunos problemas con la polaridad así que voy a cambiar los cables de los servos para que funcionen correctamente. Ya con los servos y los leds conectados pasemos a probar el circuito. Puedo decir que este prototipo fue todo un éxito. Estoy muy contento con el resultado pero aún quedan mejoras por hacer. ¿Ustedes qué opinan? No duden en dejar sus comentarios para ver qué mejoras podemos aplicar a este circuito. Muchas gracias por ver el vídeo. No duden en suscribirse y compartirlo con la gente interesada. Mi nombre es Carlos, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!